Bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal. Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno pues hoy venimos con consejos para poder así agarrar lo que son nuestras lavadoras y poderlas sacar el mejor provecho y pues que no se desperdicie tanto lo que es el líquido. Lo cual vamos a hablar de lo que es una lavadora en específico, que ya me han estado preguntando mucho lo que es en este tipo de videos, de cuando hicimos lo que es un unboxing y hicimos lo que es la prueba de la lavadora Whirlpool Expert System Smart Load, la cual tenemos aquí a continuación, que bueno ya tiene como 3, 4 años que hicimos este unboxing y estamos haciendo lo que son las pruebas para poder así ver como trabaja y todo. Pues la lavadora en si nos ha dado un buen trabajo, ya hicimos comparativas y muchas cosas, pero me han estado preguntando mucho sobre lo que es el dispensador de suavizante, que cómo se puede usar para poder así pues hacer más el aprovechamiento sobre esto, ¿no? Bueno, ya aquí haciendo lo que son pruebas en el canal sobre este tema, pues hay una cuestión muy importante la cual me gustaría compartir con todos ustedes, que es su dispensador, pues no sirve tan bien como debería y la recomendación va a ser una. Primero vamos a explicar por qué nos sirve y por qué nosotros le recomendaríamos hacerla de otra forma por este tema. Bueno, nosotros tenemos aquí lo que es en el aspajitador, el dispensador que es en la punta que está acá, tú le echas el suavizante ahí, entonces lo que va a pasar es que va a empezar a, pues a cuando centrifuguen va a empezar así a derramar todo el suavizante, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Cuando tú haces lo que es un programa de lavado, llegas, metes tu ropa, le pones ya sus cargas, le pones play, empieza a ingresar el agua, sube, empieza a lavar su ropa, y para esto tú tienes que echarle ya jabón y tienes que echarle ya lo que es el suavizante en lo que es la punta, para poder así, pues hacer que el programa sea automático, automáticamente, ¿no? O sea, para que haga todas las cosas, automáticamente, sin estar, pues metiéndonos ahí en esos aspectos, ¿no? Entonces, a ver, ya le hacemos todo, le ponemos play y empieza a trabajar, ¿sí? De manera correcta. Lava, centrifuga, y cuando empieza a centrifugar, la fuerza centrifuga de lo que es el aspajitador, empieza a derramar todo lo que es el suavizante de telas, lo cual se empieza a caer por las orillas para que así llegue a lo que es el fondo, no de lo que es la tina, ¿ok? Posteriormente, llega a lo que es el enjuague, empieza a meter lo que es agua y se empieza a llenar nuevamente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hace esta acción, sí? Primero, la fuerza centrifuga saca lo que es el suavizante y nada más lo que hace es agarrar y embarrar en lo que es el aspajitador, ¿sí? Se va embarrando. Y más cuando le metemos, pues, ahora sí que, lógicamente, que el suavizante directo, sin rebajarlo ni nada, nada más así, lógicamente, pues, se tiene que usar así, ¿para qué? Pues, para que su esencia no se vaya. Entonces, se embarra y empieza a llenar el agua, pero no alcanza a cubrir todo lo que es el aspa. Entonces, se va quedando como embarrado y ahí se queda y no creas que se acaba de bajar todo por completo y listo. No, ahí se va quedando y se van haciendo como grumos. Entonces, dentro de lo que es nuestra cupulita, que está ahí adentro, donde le echamos el suavizante, no se alcanza a salir todo y se alcanza a quedar como grumitos, ¿no? Entonces, cada que le echamos suavizante y vamos haciendo lo que es el enjuague, se va quedando, se va quedando y se va haciendo como un sedimento, el cual se queda como por mucho tiempo y se hace muy feo, ¿ok? Entonces, todo eso se va embarrando. Aparte de que no se disuelve bien con el agua, se va quedando en las paredes de lo que es el aspa y hasta que no, pues, pasa tiempo, pues, se empieza a distribuir hasta abajo. Entonces, es ahí cuando no le sacamos el aprovechamiento de, pues, este dispensador de suavizante. No obstante, como las lavadoras, como Samsung, como LG, que tienen ya su dispensador de suavizante en lo que es su cajón y tienen lo que es una válvula especialmente para poder, que al momento de que van a enjuagar, pues, ya meten lo que es el suavizante. Este es automático, ¿no? Este nada más lo usan por fuerza centrífuga para poder así distribuirlo en esos aspectos, ¿no? En este tipo de lavadoras, sí se le recomendaría hacer lo que es la entrada de suavizante directamente en lo que es el agua, pero para esto lo vamos a tener que hacer cuando ya esté enjuagándose la ropa. Vamos a suponer, hacemos nuestro encargado, llegamos, le metemos la ropa, le metemos el jabón, le hacemos su programa de lavado, le ponemos play y ya empieza a trabajar normal. Va a entrar el agua, va a subir, va a empezar a lavar, va a centrifugar el agua y lo que va a dejar es cuando empieza a entrar a lo que es el agua para el enjuague, ya sea que le pongas uno o dos, siempre se les va a decir que le pongan el suavizante en el segundo enjuague o si nada más va a hacer uno, pues en el primer enjuague. Dejen que ya empiece a llenar otra vez nuevamente y cuando ya empieza a enjuagar, le pones play a tu lavadora, abres la tapita y le distribuyes todo el suavizante dentro de la tina, ¿sí? En el agua. ¿Para qué? Para que esta misma empiece a disolver directamente en esa misma, pues en el agua, ¿no? Nunca se le eches directamente en la ropa que pegue, no, en el agua para que se disuelva y para que así sea uniforme por todos lados. De hecho, muchos lo que hacen es agarrar, echan la capita del suavizante, fíjense lo que hacen, llegan, dependiendo la cantidad de suavizante, ya tienen su tapita o ya tienen su frasquito y dicen, no, le vamos a echar, ¿no? Dependiendo de la ropa que tengas, abres la tapa, le echas, lo disuelves e incluso lo que hacen muchos es agarrar y con la misma cubetita el agua la disuelves completamente, la metes así en el agua y le das vueltas hasta que veas que se va poniendo uniforme todo lo que es el suavizante, ¿ok? Esa es una, ¿va? Y otra, otra cosa, ¿no? Ya cuando ya esté disuelto, ahora sí ya cierras la tapita, le pones play y ya va a empezar a enjuagar, empieza a enjuagar, pero si quieres que el suavizante se ponga más intenso para que duren por mucho más tiempo en tu ropa, vas a hacer esto, ¿no? Ya que hizo lo que es un enjuague pequeñito, le pones play, o sea, pausa a tú, enjuague y lo vas a dejar durante 5 minutos. Eso es a la persona que quiera, puedes checar que todo esto es como remojar la ropa en suavizante como una tina allá afuera, pero dentro de tu tina. Entonces, ya que está así, le pones 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y después le pones play otra vez para que siga enjuagando y así ya, por mucho más tiempo, se va a impregnar lo que es el suavizante en tu ropa, va a oler y va a estar suave al momento de que tú ya agarres y la atiendas en lo que es el, este, ¿cómo se llama? En el tendedero, ¿ok? Desafortunadamente, pues sí, las compañías luego a veces, pues, no sé, por querer robarse una lana, por un diseño diferente y según ellos hacen, pues, lo que son, este, pues, pruebas para poder checar la mejor lavadora para poder meter así el suavizante, pues, han sido las digitales las cuales, en un, este, ¿cómo se llama? Recipiente, les echas el suavizante y ya con una electroválvula le pasan el agua y, pues, ya se lleva todo y se va disolviendo dentro de lo que es la tina y eso es lo más, pues, conveniente para que así, pues, no te manche la ropa no solo se ponga en un solo lugar y que se distribuya por todo lo que es el agua dentro de esta misma, ¿ok? Entonces, si tienes una lavadora como estas, Whirlpool X Persistent Smart Load pues no hay de otra, ¿sí? Es el consejo que te doy es que el suavizante siempre lo eches, siempre lo, siempre lo eches cuando ya se esté llenando para el enjuague y que empiece ya a enjuagar Play, le echas su suavizante, lo distribuyes bien, le vuelves a poner le pones Play y para que así empiece a enjuagar y ya saben, si quieren que se impregne más el suavizante en su ropa le ponemos, pues, unos 15, 20 minutos o 10 minutos de remojo y ya después le pones para poder así hacer que se centrifugue nuevamente, ¿ok? Bueno, amigos, pues esto ha sido dos porque les haya gustado este consejo para las madres, para las personas que tienen esta lavadora y quieren usar mejor lo que es suavizante ya que este no sirve, su dispensador no sirve de esta lavadora y pues es un consejo para que así, pues, pues no hagan tantos corajes al momento de lavar con esta misma, ¿ok? Nos vemos para un próximo video sin antes decirte, suscríbete a este canal, activa la campanita y vamos a venir con más consejos también igual de cuánta ropa le tienes que echar a tu lavadora con lo que es pesado yo compré esto, fíjense fíjense lo que acabo de comprar y esto va para otro video para poder así pesar ahora sí claramente cuánto le vamos a echar de ropa, o sea, de kilos a nuestra lavadora para que nos lave bien y para que no nos deje bolas o para que sí distribuya bien todo el lavado ¿ok? nuestra basculita que no cuesta mucho me costó 30 pesitos y con esto ya vamos a ver cuánto le vamos a echar claramente de ropa a nuestra lavadora ¿ok? espera ese video más adelante ¿ok? nos vemos para un próximo video bye bye adiós hemos llegado al final de este video nos vemos un próximo video